¿Por qué la señora de Cospedal, que le gusta tanto ir al Congreso a quitarle el sitio a Soraya Sáez de Santa María, precisamente el día 6 que tenía que haber ido al acto de la Constitución, no va? Yo creo que es una cuestión realmente de absentismo. A esta señora le gusta cobrar mucho y trabajar poco. Así de rotunda se mostraba hoy la secretaria de Comunicación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, al criticar duramente la ausencia de la secretaria general del Partido Popular de los actos oficiales en homenaje a la Constitución que se celebraron tanto en nuestra región como en el Congreso de los Diputados. Padilla indicó que el Partido Popular suele utilizar a las instituciones del Estado en función de sus intereses partidistas y destacó que se han dado cambios de opinión muy significativos de los dirigentes populares a lo largo de estos años sobre la Constitución. Primero no la votaron, hace unos años parecía o querían hacer ver que ellos eran los únicos que la defendían y en estos días hemos visto cómo le han dado la espalda con su ausencia bochornosa a los actos de la Constitución. Por otro lado, Padilla se refirió a las negociaciones sobre nuestro estatuto y quiso dejar clara la posición única y consensuada que tienen los socialistas frente a las constantes contradicciones del PP. Es la propuesta que José Antonio Alonso le ha trasladado a Soraya Sáenz de Santa María con una reserva estratégica para Castilla-La Mancha de 6.000 hectómetros cúbicos que cubre las necesidades presentes y futuras de nuestra región. Simplemente ahora estamos esperando a saber cuál es la posición del Partido Popular. Igualmente, la responsable socialista recordó que en el Pleno del próximo jueves se debatirá en las Cortes de Castilla-La Mancha la propuesta de modificación del reglamento de la Cámara Autonómica para que Cospedal pueda renunciar de una vez por todas a la indemnización que percibe de esta institución. Padilla señaló que todo esto hubiera sido mucho más fácil si Cospedal se dedicara a las Cortes de Castilla-La Mancha y cobrara por las Cortes de Castilla-La Mancha. Pero claro, tiene un problema. Y es que si cobra por las Cortes de Castilla-La Mancha no puede cobrar por ningún otro sitio. Por último, hizo referencia a las noticias aparecidas en torno a que Rajoy haya dado instrucciones para que no se pongan trabas a la unión entre Caja Castilla-La Mancha y Cajastur, señalando que resulta lamentable que tengan que dar órdenes a Cospedal antes de su propio partido para que se esté quieta y deje en paz a la caja.